Me fui al de uno de mi barrio para comprarme todo lo que necesitaba para hacer una salchipapa en la freidora de aire. Va a llevar nuggets maduro, queso derretido, tocino y por supuesto salchicha y papa. Como ya vieron, esta no va a ser una salchipapa sencilla. El plátano no estaba tan maduro como yo hubiera querido, pero si pueden conseguir uno más maduro va a estar mejor. Empecé sacando rebanadas y esas mismas rebanadas las partí por mitad. Luego voy a poner papas congeladas y las voy a bañar de aceite al gusto. Recuerden que en la freidora se recomienda usar 99% menos de aceite. Les puse sal y me encargo de esparcir el aceite muy bien. Meto la bandeja por 15 minutos a 180 grados. Luego voy sacando 8 nuggets y partiéndolos en 4 pedazos cada uno para sacar unos trocitos de este tamaño. Ya pasaron 10 minutos y saco la bandeja para agregarle paprika y revolverlo muy bien. Después de revolverlo le voy a agregar los trozos de nuggets que recién cortamos y lo voy a meter a 180 grados por 10 minutos más. Mientras tanto voy a cortar salchicha y voy a utilizar 3 laminitas de tocineta de la cuadrada. Voy a sacar unas tiras y luego las voy a partir por mitad. Lo saco para primero revolverlo y después agregarle la salchicha y el tocino encima. Este va a despedir suficiente grasa para darle esa crocancia a los demás ingredientes. Meto por 10 minutos más a 180 grados y ya está listo. Gratiné quesillo, aunque el mejor para gratinar es el mozzarella, pero cuando fui no había. Las salsas son a elección, yo solo le puse mayonesa y salsa de tomate. Pero le pueden poner salsa tártara, de piña o las que ustedes quieran. Que no se nos olvide la papa crocante. Y ahora sí, a comer. Esta receta la saqué de una salchipapa peruana. El país donde empezó la salchipapa en la década de los 70's. Con la diferencia que yo la quise hacer en freidora de aire. Quedó riquísima. Y si probamos el maduro, también está exquisito. Comparte con quien te la comerías.